Hace unas semanas me compré este compresor de aire o este inflador de aire como quieras llamarlo Es este aparato que te permite supuestamente inflar las llantas de tu auto, conectándolos al cenicero En mi caso yo lo compré porque el inflador que yo tenía, el manual, me dejó de funcionar y buscando por ahí encontré este de acá Lo puedes encontrar por Marketplace, Aliexpress, en mi caso yo lo encontré en una tienda porque los lugares de Marketplace estaban muy lejos de donde yo vivía Entonces esto lo encontré por 40 soles Y bueno, aquí vienen las especificaciones que supuestamente este compresor de aire hace En realidad lo que viene aquí no es mucho, de hecho me gustaría hacerles el unboxing Pero como pueden ver aquí no tengo ya nada, está vacío esto de aquí porque pues bueno Ya lo usé y es que al aparato, al compresor yo ya le he metido mano ¿A qué me refiero con esto? Miren, el compresor ya lo desarmé, le quité todo el aparato de atrás y pues lo he dejado libre con... A ver un ratito Vamos a poner esto acá Con esta conexión que le hice acá, o sea desarmé lo que viene a ser la entrada del mechero para poder conectarlo a este cargador Este cargador que tengo acá, que es un cargador tipo de estos de laptops o en este caso de un monitor, es de 12 voltios Entonces lo que hice fue adaptarlo al compresor y pues bueno, ya no tengo que usar la batería del auto Pero para más o menos me entiendan por qué hice esto, vamos con el video de la prueba Aquí tenemos llanta que está ya vacía, completamente vacía Asumo que está en cero Y bueno, en este caso vamos a usar esta llanta que es de 235 de 15 pulgadas Vamos a buscar aquí el pitón Normalmente esta llanta la lleno a 30 o a 35, eso es lo normal que yo suelo llenarla Pero vamos a ver qué tal va Ya está conectado esto Y pues... Para que tengan una idea realmente cómo funciona esto Porque al inicio yo también me asusté bastante porque dije esto ya no funciona Creo que me han estafado y estas cosas El compresor casi entre el cero y el cinco, digamos No va a inflar nada O sea, no te va a mostrar nada que está avanzando A mí me pasó eso que duró muchísimo De que llegue a cero a diez más o menos PSI Entonces Después de esperar mucho tiempo Decidí hacer, bueno El experimento que les mostré al inicio Adaptar ese cargador que tenía de 12 voltios a la conexión Porque realmente me estaba quedando ya sin batería en el auto Y la verdad no tenía gasolina para estar prendiéndolo Y que siga funcionando Entonces Lo único que hice fue simplemente adaptarlo Y como pueden ver Esto está funcionando normalmente Y como ya se estaba acabando la batería del auto Obviamente esto estaba perdiendo potencia Entonces si es que mantengo Obviamente con el cargador una Potencia constante Obviamente va a ser un poco mejor En este caso como pueden ver Ya está llegando casi a 20 Después de casi 18 minutos Más o menos Y ya para que llegue a 30 Se habrá demorado unos 20 23 minutos Para ser más o menos exactos Si llegó a 30 Me sorprendió La verdad yo pensé que no iba a llegar para nada Pensé que se iba a quedar en 25 Y ya Pero si ha llegado a 30 Y eso sí me Digamos Me sentí como Entre aliviado Y como dije Bueno después de cuánto tiempo A qué costo llegó a 30 ¿Me entienden? Porque fueron casi 25 minutos Redondeando todo Y al siguiente día Continué con la otra llanta Porque obviamente La noche anterior Había demorado mucho Y esta cosa sí que hace ruido Una de las razones Por lo cual lo destapé Y el cual Lo estoy manteniendo así Es porque Esta cosita de acá Hace mucha fricción Y el calor Y todos estos componentes Son de plástico Entonces Este pequeño motorcito Esta bombita que están Es la que envía el aire acá Entonces todo esto En constante movimiento Hace fricción Y esto genera calor Incluso puede llegar a botar humo Esto es así como funciona Esta fricción Que ven ustedes acá Es la que con el plástico Puede llegar a recalentarse Y tienes que tener que esperar Entre tiempos Y esta fue una de las razones Por las cuales Yo me demoré En la noche anterior Porque entre llenada Digamos Tenía que parar Porque esta cosa Recalentaba Y en dos ocasiones Llegó a salir humo Entonces Obviamente el plástico Al recalentarse Puede llegar a quemarse Y esa fue una de las razones Por las cuales Me demoré Como pueden ver Esto avanza sin ningún problema Una vez Pasa el límite De los 5 PSI Ahora La pregunta es ¿Funciona o no funciona? ¿Vale la pena? ¿Fue un desperdicio? No Pues bueno La respuesta rápida es Un sí De que te va a inflar La llanta Va a inflarte la llanta Pero ¿A qué costo? Como pudieron ver El tiempo de demora Es mucho Y en este caso Yo usé Este aparato Con una gata Entonces No es que me levanto La llanta Desde el piso Porque si no Ahí se hubiese tenido Que demorar Muchísimo más Porque obviamente Este es un aparato Pequeño O sea no está diseñado Para como un compresor manual Incluso un compresor manual De estos infladores manuales Te puede alzar Sin ningún problema Porque el que yo tenía Sin ningún problema Me demoraba Entre 10 y 8 minutos Ahora Esto es un aparato pequeño Como ya vieron En el video El funcionamiento Es muy simple De hecho Esta bombita Es la que hace Todo el trabajo Y es este motor Y todo este engranaje El que te va a llenar La llanta Obviamente Eso no es Muy 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 potente Porque a las finales Lo que va a hacer Es la fuerza Que te va a meter El aire Por la manguera Que tiene de acá Obviamente Eso te va a meter Este pequeño aire Por chorritos Digamos A través De la llanta Y eso es lo que va a hacer Que se demore Muchísimo más Entonces por ese lado Ya tienes en cuenta Que en cuestión de tiempo Esto va a demorar mucho Ahora tenemos en cuenta Que en este caso Yo he usado Esta conexión directa A electricidad Porque obviamente Tener la batería Estar conectada Constantemente A digamos A la batería Del auto Pues te va a consumir En lo que viene a ser Gasolina O quizás Si es que no tienes Gasolina Como fue en mi caso Usar La batería Y como pueden ver La conexión No es muy Muy complicada Simplemente Conecto el negativo Y obviamente Luego El positivo Aquí adentro No es muy complicado Esto Obviamente Como ya mencioné Tiene que estar Conectado A un cargador De 12 voltios Para que esto funcione No más No menos Porque si no Te va a dar Menos potencia Y más Pues simplemente No va a funcionar Ahora Si te recomiendo Comprar esto O no Si lo viste En oferta O por ahí O lo encontraste O alguien te lo regaló Pues bueno Va a depender Mucho de tus usos En mi caso Yo lo voy a tener Exclusivamente Solo para la casa O sea Como ya vieron Hice toda la conexión Para tenerlo a electricidad No lo pienso Conectar más A la batería del auto Entonces Ahí va a venir Si es que se puede decir Una de las complicaciones El primero Es que si bien Esto se puede conectar A una batería De 12 voltios Bueno El mechero De 12 voltios Esto va a implicar Para que tengas Que tengas que gastar Recursos A que me refiero Con esto Pues en el caso Como ya mencioné El tema de la gasolina Para que funcione El compresor Y el compresor Puede alimentar La batería Y todas estas cosas Que van a terminar De cierta forma Gastándote Más que el tiempo Y el tema De los recursos Pues no Porque obviamente Vas a tener que Tener el carro Encendido Y el tiempo Que vas a tener El carro Encendido Con esto Pues va a ser Mucho Entonces Para ese caso Pues no te lo recomiendo Porque obviamente Si es que lo que quieres Es efectividad Y lo más rápido posible Pues con eso No va a funcionar Es por eso Que yo hice esta conexión Porque obviamente Yo no lo quiero tener Conectado directamente A la batería Porque obviamente Se me va a gastar Y si es que se te gasta Pues obviamente Vas a tener más problemas Ahora Otro tema Es la cuestión Del tiempo Y la potencia Como ya vieron Es un motor Muy chiquitito Entonces Ese motorcito Es el que va a alimentar Tu llanta Si bien aquí en la caja Te dice que Llega a 260 PSI Pues no creo Que llegue a eso Ni a balas Incluso cuando lo vayas A probar O te digan Que lo pruebes Te van a decir Pon el dedo aquí Y tú vas a ver Como la agujita Sube hasta acá Y realmente Tú vas a creer Que esa es la potencia Y en realidad No Simplemente es la resistencia Que estás ejerciendo Sobre en este caso La bombita Pero es esta bombita La que te va a llenar La La llanta No necesariamente Esa es la potencia Entonces como ya vieron Yo me demore aproximadamente Que llegue hasta aquí 30 Este Más o menos Unos 25 minutos Ahora super Bueno Sumen todo eso En 4 llantas Van a ver Que se va a demorar mucho Y obviamente Fue por uno De los motivos principales Que les mencioné Que se recalienta mucho Entonces Si tú estás pensando En esto Usarlo en las 4 Pues no Porque el tercer motivo Va a ser simplemente El tema De que se calienta Como ya vieron Esto de aquí Es plástico Toda la tapa La base de atrás No tiene una buena ventilación Y este plástico De aquí A la hora de estar en contacto Con el motor Pues obviamente Se calienta Y en dos ocasiones Cuando yo lo estaba usando Como pueden ver Aquí tiene unas marcas De quemadura Esto se calentó Y comenzó a botar humo Eso a mi me asustó Al inicio Porque dije Esto aquí ya murió Y simplemente He tirado mi plata Al caño Y no Fue básicamente Porque el plástico Que en realidad Es todo esto Entonces Por ahí Puede ser un poquito Peligroso Si es que no sabes Y puedes llegar A quemarlo Así que Conclusiones finales Si es que tú Estás pensando Que esto va a ser La solución A estos compresores De aire grandes Que puedes llegar A pintar casas Y estas cosas Pues no Esto es más que todo Como un salvavidas Ahora De que te va a llenar La llanta Como ya vieron Te la va a llenar Lo único que va a depender Es tu tiempo O sea que En cuánto tiempo Lo quieres llenar Incluso cuando tú Vas a un grif Una llantería Para llenar tu llanta De 0 a 20 De 0 a 30 Te demoras unos minutitos Como para que tengas Una idea Entonces En lo personal Yo pienso Quedarme con este Para tenerlo conectado A la electricidad Y luego comprarme Bueno Más adelante Comprarme Uno manual Porque en sí Me demoraba Mucho menos Y sacaba brazos Así que nada Este ha sido el video de hoy Espero que les haya servido Pues Chao